Este es el show de El Mojala Le pagan sin trabajar Y a ti te encantará pues no sabes hacer más Es Luis García Chistoretes y canciones, cosas que son de verdad Cosas que en las otras radios no se atreven a tocar Escuchando a los paisanos algo se le ha de pegar Edúquense muchachos, ya está bien de rebonear El show de Luis García El Mojala Cosquillitas te va a ser Si no quieres estudiar aquí te vas a graduar Por el cosmos en tu radio Que me hiciste a ti te hará gozar Avance Hey Mojala te habla el coche de Arcelia Nada más te hablaba para felicitarte vato Y de verdad que tienes creatividad y tienes imaginación Y eso es lo que necesitas para ser un buen locutor Adelanto Decirte pues que le eches ganas y quieres el mejor locutor de aquí en Florida y donde quieras men He escuchado muchos locutores Pero puro pinche mediocre Y release Mojarra Mojarra.com.mx The choice is yours Estamos listos para empezar este programa de radio por la tarde que se llama El Choro Mareador Gracias por escuchar en Tuning Radio Mojar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video